Segunda tienda con el 90% de descuento en la tienda de Hobby Lobby. Vamos a ver qué encontramos. Miren, por aquí les mostramos lo que son estas decoraciones para la parte de afuera de tu casa. Estos estarían quedando por tan solo, vamos a ver el precio, por $2.50 las maderitas. Por acá también van a encontrar platos desechables. Miren, estos platos se ven bien bonitos. Estos los estarían encontrando por $0.69. Más que nada, decoraciones. Miren, aquí están, 90% de descuento. Miren que las liquidaciones varían de tienda a tienda. Así es que puede que en tu tienda encuentres más. Hasta el pasto te venden aquí, miren. Miren esto aquí, el pastito. Por acá los huevitos, estos se ven bien bonitos. Estos quedan por tan solo $0.54. Las bolsitas de huevitos, más decoraciones. Estas que son como para la puerta, algunos popotes y más huevitos. Miren por aquí lo que son estos vasitos. Y este huevo gigante. ¡Ay, se rompió! Estas son cositas que se rompieron, yo creo. Llévatelos, son dos. Mira, llévatelos. Sí. Por aquí tienen estos vasitos también, qué bonitos. Y pues las canastitas. Es todo lo que hay en esta tienda. Estos que son como para hacerla, para poner la cuchara sucia. Estos que están aquí. Aunque piensa que son para los huevitos. Miren por acá también estos mega huevotes. Oh my gosh. Estos están bonitos, pensé que eran saleros. Y pues creo que es todo lo que tienen en esta tienda. No, no hay mucho. Así es que pues pasen a su tienda más cercana una vez más. Recuerden que las liquidaciones varían de tienda a tienda. Puede que en tu tienda encuentres más producto que en otra. Y pues eso ya es cuestión de suerte. Así es que nos vemos en la próxima. Adiós.